El sacerdote Enrique Montal, párroco de Jesús, maestro de Valencia, ha publicado un libro sobre la espiritualidad cristiana con recursos y ejercicios meditativos para acercar la presencia de Dios al ser humano. La presentación de la obra titulada Sentirse habitado por la presencia tuvo lugar en la Facultad de Teología y estuvo presidida por el vicario de Evangelización Javier Llopis. También participaron el director de la editorial Manuel Guerrero, el jesuita Javier Meloni y el propio autor Enrique Montal. El libro pretende lograr una actitud orante contemplativa en el lector e incrementar su autoestima enraizada en el espíritu, adentrándonos además en la psicología transpersonal y en la espiritualidad cristiana, según palabras del propio autor. Este libro es un intento de presentar la autoestima de modo integral. No solamente la autoestima del éxito, de las competencias, sino una autoestima profunda. Se trata de vivirse desde sí mismo. Esto es todo del amigo Bonet, que dice que es una manera de verse, hablarse, sentirse y quererse. Y la senda hacia esa autoestima es vivirse desde sí mismo, no desde los demás, desde uno mismo. La autoestima se fortalece cuando es contemplada en el fondo del ser. Por eso la autoestima tiene que ver con la interioridad, con la espiritualidad, con lo interior. A través de 265 páginas, la obra propone momentos de meditación diaria, una práctica que se puede realizar según Montal en cualquier instante de la vida, en la calle, en el autobús o camino al trabajo. Afirma que si logramos calmar nuestra mente de pensamientos, notamos como estamos llenos de vida, luz, gracia y amor. Gracias. 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 Gracias.